Blancanieves y la bruja malvada Había una vez una bella princesa que vivía en un gran castillo cerca de un oscuro y tenebroso bosque donde vivía una malvada bruja A la hermosa niña le decían Blancanieves porque su piel era blanca como la nieve La malvada bruja siempre buscaba hacer de las suyas con su hechizo y sus posiones Un día la malvada bruja decidió ser la más bella del reino Para ello investigó quien era la más hermosa de todas a fin de robarle su belleza Así que fue a preguntarle a su espejito mágico Espejito, espejito, ¿tienes la más bella del reino? A lo que el espejo contestó Usted no mi señora bruja malvada Ajajaja, tan cómico el espejo ¿En serio? ¿Quién es la más bella del reino? A lo que el espejo contestó La más hermosa es Blancanieves Al tener ya la información la bruja ideó un plan Lo que tengo que hacer es desechar una manzana Para que cuando Blancanieves la muerda Se desmaye Y así me robo su belleza Así la bruja partió rumbo al castillo con la manzana envenenada Al llegar al jardín donde estaba Blancanieves La malvada bruja le dice ¡Hola princesa! He sabido por ahí que eres la más bella del reino Y por ello te he traído una manzana como obsequio Pruébala, te va a gustar Blancanieves, tan hermosa como educada Le dice ¡Gracias, bruja linda! Y justo cuando la va a morder Escucha una hermosa melodía que proviene del bosque Sale Blancanieves corriendo con la manzana en la mano para curiosear Y la malvada bruja la sigue esperando a que muerda la manzana Las dos se van internando cada vez más en el bosque Pero no encuentran nada En eso la malvada bruja le dice a Blancanieves ¡Vamos, niña! ¡Muerde esa manzana! Blancanieves la muerde y cae inmediatamente desmayada Antes que la bruja pueda agarrar a Blancanieves Escucha acercarse a alguien y se esconde detrás de un árbol Son siete enanos Quienes son los que estaban tocando la melodía Ensayando para la fiesta del próximo reino En donde su príncipe cumple años Encuentra una Blancanieves desmayada Uno de ellos dice Vamos a revisarle el pulso Tom, 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 tom Pues tiene pulso Parece que solo está desmayada Otro dice Bueno, será que la llevemos a casa Pero de repente La bruja malvada sale de su escondite y grita ¿Qué creen que hace? ¡Blancanieves es mía! Blancanieves despierta aturdida y pregunta ¿Qué pasa? Los enanos le dicen Niña linda, una bruja quiere llevarte Pero nosotros no dejaremos que te haga daño Blancanieves sorprendida dice Gracias Déjame preguntarle ¿Qué quiere? Porque yo no creo Que la bruja quiera hacerme daño Bruja amiga Tú que me has regalado una dulce manzana ¿Qué quieres de mí? A lo que la bruja malvada le contesta Tu belleza niña Me la quiero llevar Quiero ser la más bella del reino Y de la fiesta de al lado Entonces Blancanieves se pone seria Piensa un poco y dice Mira fijamente a la bruja Y dice Esto tiene solución Volvamos al castillo bruja Y déjame arreglarte Quedarás hermosísimo La malvada bruja y Blancanieves Vuelven al castillo No sin antes agradecer a los siete enanos su ayuda Y acordar todos verse En la fiesta de cumpleaños Del príncipe del reino vecino Ya en el castillo En el cuarto Blancanieves Esta comienza a arreglar a la malvada bruja Primero la maquilla un poquito acá Un poquito allá Un poquito arriba Y un poquito por acá Luego le coloco una peluca Hasta que le entra bien la peluca Luego con mucho esfuerzo le coloco una faja Y un hermoso vestido Ya lista La malvada bruja le da las gracias a Blancanieves Y parte al castillo vecino en su escoba voladora Cuando llega la fiesta Todos quedan impresionados Al ver esa hermosura Que viene bajando De una escoba Cuando se acercan a ver quién es Y empieza ella a hablar La reconoce inmediatamente Y empiezan a murmurar Es la bruja Es la malvada bruja Dios mío Que hermosa está ¿Quién la habrá arreglado? El príncipe curioso Se acerca y le pregunta Buenas noches malvada bruja ¿A qué debo este placer? Y la bruja le contesta Vine a felicitarte por tu cumpleaños Y a encontrarme con la princesa Blancanieves Blancanieves es un hermoso nombre Agrega el príncipe La malvada bruja Ve a entrar a Blancanieves y le dice Allí está Déjame ir a presentarte Blancanieves Este es el príncipe azul El príncipe es de Blancanieves Blancanieves se ruboriza Y el príncipe se enamora De la bella princesa Y pasan toda la noche Hablando y bailando Las hermosas melodías Que le interpretan Los siete enanos en su honor Y justo antes de partir la torta El príncipe le declara su amor A Blancanieves Y está acepta Y así viven felices para siempre El príncipe azul El príncipe azul Gracias.